Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Freaky Doctor, un episodio muy muy esperado porque tenemos de invitado a Javi Marcos de lossietereinos.com y vamos a hablar de las precuelas, de esos famosos spin-offs que nadie quiere que se llaman spin-offs sino series sucesoras, así que aquí tenéis a Javi, en un momentito empezamos. Pues sí, aquí estoy con Javi, ya sabéis que me daba pereza hablar de Blood Moon, que me daba pereza hablar de la precuela, ¿por qué? Porque el fandom está como desanimado con eso, ¿no? ¿Tú qué opinas? A ver, yo creo que lo hemos dicho todos, Luna de sangre, Blood Moon, La larga noche, The Longest Night, la noche más largo, la más larga noche, como decía Martin, que el Spiroth todavía no tiene título, el Spiroth luego lo haremos sí que tiene título, luego lo comentaremos, aunque es un título que no sabemos, por eso lo ha dicho Martin, el caso es que no es el Spiroth que ninguno desharíamos, porque te pones a repasar la historia de Talaveria, y ahí la danza de los dragones, la conquistada, con la Rebellión del Juego Oscuro, la época de los contos de Dunkier, tienes las guerras contra la fe, tienes muchas, lo que quieras, historias más interesantes que a la larga noche, pero fue el spin-off que eligió la HBO, y ahora podemos hablar un poco de por qué eligió eso Spiroth. Pero, además, hay un problema, si la serie ya tiene su canon, que es distinto al canon de los libros, y ya sabemos cómo acaba el Rey de la Noche en Juego de Tronos, ¿ahora va a tener tanto interés que conozcamos cómo se originó el Rey de la Noche cuando ya sabemos cómo acabó? A ver, yo, esto es una buena pregunta, yo tengo la sensación de que cuando el HBO aproba este spin-off, que fue hace ya año y medio, el HBO igual no era consciente de... Las repercusiones de este final que hicieron, igual sí que le dijeron, pues al Rey de la Noche se lo cargaría Star, igual eso lo sabía, pero igual no eran conscientes de la enorme crítica que iba a suponer que el Rey de la Noche no fuera el Rilandos, sino que anéis Star Trek. Eso a mucha gente no le ha gustado, por motivos que puedo entender, y el HBO, pues, yo creo que no se los prueba. Hombre, yo creo que por motivos de coherencia de Guillaume, tú no puedes estar vendiendo todas estas temporadas el príncipe que fue prometido, el que acabará con el Rey de la Noche, en realidad. No puedes estar jugando a, es príncipe o será princesa, porque en Alto Valyrio podrías hablar dos cosas. No puedes estar dando pistas todo el rato, no puedes estar con Melisandre diciendo, el príncipe que fue prometido primero fue Stannis, luego no, luego no sé cuánto, la amenaza, tal. No puedes tener a un grupo, un grupo salvaje, con Benito Andario, con el perro, que en realidad van como atraídos hacia el norte por una fuerza mística, porque está la gran amenaza que puede escribir el poniente, están inspirados por Rollor, digamos, hasta el perro tiene una visión en el fuego, en la montaña, en forma de pico, de flecha, de tal. Y luego todo eso... A ver, ya digo que, esto lo recuerdo que lo hablamos en su día, yo creo que la figura Zora Hype técnicamente es alguien que es capaz de aglutinar a Tom a toda la humanidad por luchar contra nosotros, es capaz de que Benito Andario y el perro luchan juntos, que los salvajes y la buena noche luchan juntos, que los dos Raki y los dos luchan juntos, que Jamie Lannister luche junto a un inmaculado, es decir, gente de la más diversa de todo el mundo conoció, lucha juntos, y bajó el faro de un líder, y ese líder le puede ser John Nieves, como a Zora Hype, o Dianne Stargelian, si quieres, como a Zora Hype, yo voy a ver más John Nieves. Por eso es el tipo que fue lo metido, si la creación de Dios y Fuego. Entonces, bajo ese punto de vista, pues puedes llegar a comprar que John Nieves a Zora Hype sin que llegue a lo tarde y a la noche. Pero este argumento que yo hago, entiendo que mucha gente no lo compre, yo de verdad lo defiendo, pero de verdad entiendo que la gente no lo compre, me parece lógico. Pues ahí tenemos pues esta precuela, sobre la cual sabemos ya algunas cosas. Sabemos que cuando tenemos esta precuela, los sándalos no han llegado todavía a Poniente. O sea que estamos hablando de, según los libros, al menos 8000 años antes. John Martin habló este verano cuando, como ya sabéis, el spin-off, que ahora vamos a hablar de que si va a rodar en España y no se va a rodar en España. Luna en España, ya sé que tú me has gustado demasiado hablando del tema, pero sí que han ido pasando cositas. Pues John Martin cuando acabó el rodaje del spin-off, que por cierto, él ha dicho que he leído, él estuvo este mes de agosto en Belfast y en Dubrín, en la Dubrín y en la Worldcon, que es cuando yo estuve con él. El spin-off está ahora en postproducción, el piloto, vamos. Correcto. Y luego también estuve en Belfast, en Eurocon, y estuve en los estudios itálicos de Salvador del spin-off. Entonces, aunque el spin-off se había terminado de rodar más o menos 5 o 6 semanas antes, el sector todavía estaba sin destruir, por decirlo así, y fue a visitar. Y dice Martin, que quedó muy impresionado a nivel, o sea, se han gastado perras en los estudios itálicos. Hombre, tenemos alguna fotillo de así medio lesana a Red Priestess, desde Belfast, que está cerca de los Titanic Studios, ha sacado algunas fotos en las que podemos ver hueva, que hay una cueva, en las que podemos ver un arciano, y por tanto, hueva y arciano, niños del bosque. Sí, hay que decir que apareció un elemento así, una que era la especie como de cabeza de león, que me sabía muy bien cómo interpretarlo, y luego, porque Martin dijo en esta entrevista, como en plan, el mes de julio se ha acabado el spin-off, hay que hablar un poquito del tema. James Kieber, evidentemente fue James Kieber, lo hablamos antes de cámara, lo que dice James Kieber, lo dice la HBO, pues James Kieber, hay clave del spin-off, pues voy a entrevistar a Martin para que Martin me diga tres cosas del spin-off. Dijo eso, que son 3.000, 5.000, 5.000, no sé exactamente, mucho de la lancos de juguetrón, es una fecha indefinida, que no hay desembarcó el rey, que no hay andalos todavía, lo que has comentado tú. Y dijo, importante, no hay Lannisters, pero sí hay Starks. Claro, pero ahí tenemos... Te echaron la imagen, viste la imagen. Hay un barco en el que, pues eso, tiene una enseña de los Stark, tiene el lobo huargo. Pero es curioso porque, volviendo a la serie, en ese encuentro que John y Daenerys tienen en la cueva de la roca dragón, que se ven en esas pintadas hechas por los niños del bosque, digamos esos grafitis primitivos... Sí, eso por cierto hay que decirlo para los que os gustan los spoilers, en un capítulo de Dientos de Invierno sale una cosa como esa. Esto no se ha inventado Benefibus de la nada, esto es canon también en los libros. Los niños del bosque eran en plan como en Atapuerca. Exacto. Hicieron una especie de pintura de propestres y John se encarga de decir que eso era antes a que hubiera Stark, a que hubiera Lannister, a que hubiera Targaryen... O sea, él deja claro que todo eso es anterior a la existencia de las Grandes Casas. Sin embargo, los niños del bosque ya reflejan la aparición del Rey de la Noche. Pero si los niños del bosque son los mismos que han creado el Rey de la Noche, como hemos visto en la serie, y no existían todavía las Grandes Casas, no existían los Stark, no existían los Lannister, como dice John, no existían los Targaryen... Entonces, ¿cómo es posible que en la precuela sí que existan los Stark? ¿Entiendes por dónde voy? Yo te respondo por qué, porque igual que John Liven no sabe geografía, porque cuando le dice a Aria, ¿qué hay al oeste del oeste? Y dice, yo no tengo ni idea, pues John suspendía geografía y también suspendía historia. Porque según el canon de los libros, cuando están los hijos del bosque y que crean los otros y demás, se supone que sí que había Stark, la casa es la más antigua, porque se dice que en la creación del muro, que el muro se hace para luchar contra los otros, está hablando del constructor. Claro, claro. O sea, que los Stark sí que... Pero Brandon el Constructor se considera que es el primer Stark. Bueno, esto también es una figura leyenda que no se sabe. En realidad, toda casa tiene que tener su principio. Tiene que haber un fundador. Pero, o sea, se considera como el segundo de los Stark más antiguos, pero conociendo a los Stark hay muchísimos Brands, igual hubo cinco Brands el Constructor, cinco Brands el Constructor. En realidad, por lo que yo he leído en El Mundo de Hielo y Fuego, y por lo que sabemos, desde luego el primer Stark que yo haya leído, salvo que me equivoque, el primer Stark que viene mencionado y que viene mencionado en todas partes como fundador de la caja Stark es Brands el Constructor. Y Brands el Constructor construye el muro, pero cuando los otros ya han sido derrotados. Claro, claro, claro. Es decir, la construcción del muro es posterior al conflicto. Es decir, es posterior al enfrentamiento entre la Zora High y el Rey de la Noche, o este Rey de la Noche original, que por cierto, más que el Rey de la Noche, los otros. Sí, sí, sí. Porque el Rey de la Noche, como lo hemos visto, no salen los libros. Correcto. Es una cosa ya muy técnica en inglés. Es una cosa de Night King y otra de Night King. Exacto. No exactamente lo mismo. Una cosa es el decimotercer Lord Comaná de la Guardia Noche, que digamos que se declara como una especie de Rey, el muro que se casa con una mujer blanca, de espectro blanquecino, que eso no tiene nada que ver. Sí, sí, sí. Entonces me creo que son flúas distintas. Digo, lo que yo defiendo es que no vamos a romper el canon si aceptamos que yo suspende historia. Porque digo, es técnica. O sea, si nos creemos eso, que yo ya suspende fotografía, ciertamente la casa Stark, que es muy antigua, y tiene sentido que la casa Stark exista en la época de los hijos del Bosque. Ya te digo yo, tal y como nos lo han contado, ahí tenemos lo que yo consideraría un agujero de guión. Yo digo, yo creo que según el canon es compatible Calle Stark con la época de los primeros hombres, por supuesto, y con los hijos del Bosque. Y ahí ya, pero otra cosa es el gran conflicto. Porque la figura potente de la muy constructora, en realidad es después del gran conflicto, que es cuando él empieza a construir todo. ¿Sabes la gran torre de Antigua? Claro, es que a ver, la cosa que yo creo que el gran constructor forma parte de la mitología de Don Martín es que en la época de los héroes, esa gente no existió. O sea, es como el primer rey Garland, en el que vivió 500 años y tuvo 200 hijos, no existió. El rey tormenta que derrotó a los dioses de la tormenta y construyó tal, eso no existió. Son figuras de leyendas. La en el astuto existió, pues bueno, existió, pero se supone son figuras heroicas, míticas, que realmente, si nos ponemos la lista, ninguno vivió mil años y ninguno tuvo mil hijos y no existió. Entonces, a partir de figuras, esto es historia del mundo real, a partir de figuras del pasado, muy antiguas, se crea una figura heroica bajo la cual los de esa casa como que son sus descendientes. Pero bueno, esto es todo un poco mito, héroes. Yo de hecho lo que creo es que necesitan desesperadamente que la gente encuentre algún vínculo entre la precuela y la historia que ya conocen. Y la única forma que han tenido de hacerlo que encaje es decir que hay Stark. Hay otra cosa posible que es muy interesante porque han dicho no hay Lannister, pero si es Rol Casterly. Y si el spin-off nos cuenta cómo la del astuto consiguió quitarle a la casa Casterly. La teoría de que la del astuto era una mujer. Bueno, a mí esa teoría me encanta. Y que encima es Naomi Watts. A mí es una teoría que me encanta. Como esto sea spoiler, amigos. Como hayamos dado en el clavo yo no me hago responsable. Esto no es más que una teoría. A ver, que no sabemos muy bien qué es la del astuto. O sea, digo, que bueno, que no, un astuto sabemos poco pero no sabemos nada. Que es un personaje misterioso que esconde un secreto, orígenes nobres, pero no sabemos nada. Entonces, puede hacer cualquiera con ella. Y luego, a mí hay una cosa que me sorprende muchísimo y es la diversidad del cast. Sí. La diversidad racial del cast. Correcto, sí. Porque se supone que si en esa época todavía no han llegado a los sándalos, la población de esa zona debería ser más o menos homogénea. Sin embargo, tienes un cast absolutamente heterogéneo. Correcto. Es como si la gente en las Islas del Verano hubiera ido allí. O sea, no me acaba... Yo creo que tiene una solución bastante fácil. La descripción de la serie la primera vez que se hizo hablaba de que la serie va a contar los misterios del Poniente y de esos. Entonces, fue otro trabajo muy criticada por tema racial. Aquí en España, en Latinoamérica, pues yo creo que no hay unos conflictos raciales tan fuertes como viene Estados Unidos. y decidieron que la nueva serie, yo creo que honestamente fue uno de los detectivos de la nueva serie, hace una serie que no fuera solo central en el Poniente sino también en esos. Y si centras la serie en esos, hemos visto que en esos, muchos personajes de color que hemos visto en Juguetron eran de esos. Saros, Andoxos, tampoco he conocido demasiados más, pero los que ha habido, Salah San, el pirata que ayuda a Stani son de esos. Que Salah San, por ejemplo, en Oligos es blanco. Igual que Saros and Axos en Oligos también es blanco. Es decir, la serie tuvo, que a mí me parece bien, hizo personajes exóticos de raza negra. Entonces, yo creo que la serie va a tener contrar historia que se dan en palelo en Poniente y en Esos. Y yo creo que puede ser interesante si llegan a mostrar cómo la amenaza de los otros está a la vez en Poniente y en Esos. En realidad... Lo cual igual nos rompería nuestro canon. Claro, pero en realidad eso no es raro porque la leyenda de Azor Ahai es de Esos. Correcto, correcto. Azor Ahai digamos que salva en Poniente a la humanidad de los otros. Es el que derrota al Rey de la Noche y diga, bueno, a par después con lo de Nisa y Nisa, etcétera. Pero en realidad la leyenda como tal es de Esos. Sí, está muy vinculada al Rolor que es una religión totalmente oriental. El Rolor no está en Poniente hasta que, bueno, llegan todos los de Anida en su día y tal. Pero hay una cosa, si coges un poco el mapa de Ender y Fuego que José ha hablado en algún vídeo, a lo más este del Este, en la parte más oriental tenemos a los Cinco Fuertes que es un sitio muy extraño. Tenemos además muy pocas imágenes de ello. Si, yo fui a una exposición que se llama Anxin Westeros que la inclusión en Berlín en su día y hay un tipo que realmente pintó los Cinco Fuertes y es una cosa, son como el muro pero castillo. O sea, es una cosa colosal. Y entonces, como que a Martín han preguntado por los Cinco Fuertes y el que nunca ha dicho nada. Entonces, y a Elior tampoco le preguntan y tampoco dice nada. Entonces, hay muchas teorías que dicen que los Cinco Fuertes son el espejo del muro pero en esos. Unas construcciones mágicas, gigantescas para una amenaza exterior, extraña, mágica. Eso en realidad sería otra cosa a explorar, sería otra cosa que traería a la serie porque efectivamente si tú te lees todos estos antecedentes tampoco es que te describan una relación tan próxima entre Poniente y Eso. Sí, hay una cosa que ha dicho yo sobre este estímulo que es que Jane Goldman con quien se reunió cuando he estado en Europa para tres semanas dijo yo que se reunió el viaje de George Martín Oropa ha sido muy divertido y hay mucho que investigar. Él estuvo una semana en Londres que solo tenía una charla de una hora. Entonces, ¿qué hace George una semana en Londres? Se reunió por ejemplo con su editora la cual concedió un alfi que es como los premios que él da en la Bullcon estando conmigo delante y a la mayoría de esa Jane Johnson que es su editor en el Reino Unido no le provocó ninguna sorpresa que le dieran el premio. Lo cual quiere decir que seguramente George estuviera con Jane Johnson las semanas previas. Y hay que decir ¿por qué es importante Jane Johnson la editora de Reino Unido es como se reúne aquí con Alejo Cuervo? Pues es muy importante porque de los cinco libros de Canción del Hijo el segundo, el tercero y el cuarto serán antes en Inglaterra que en Estados Unidos. Es decir, editó antes el libro Jane Johnson la editora en Reino Unido que Ann Grohl su editora en Estados Unidos. No va a suceder porque no va a suceder que libros salgan antes en Reino Unido que en el resto del mundo pero Martín Oropa es muy especial con su editora. Entonces me quiero que Martín es tu reunida con Jane Johnson en Inglaterra y Martín ha hecho la reunión con Jane Goldman que es la responsable de este spin-off. Y dijo Martín que acabó súper contento de sus charlas con Jane Goldman de cuanto Jane tú lo que me has grabado y tal. Todo lo que habían hecho. Ha dicho yo que en septiembre le van a pasar con una copia como del piloto por decirlo así y luego lo que dijo Martín que lo he dicho más veces. Jane Goldman ha hecho más series y ha dicho de cuatro líneas. en el mundo que yo hay cuatro líneas sobre este tema y se ha apuntado una serie entera y dice yo valoro mucho que con tan poco y de hecho hay otra cosa que estamos dando por hecho o mucha gente da por hecho que se va a llamar Blood Moon pero Blood Moon no es más que lo que se llama el título tentativo de la serie. Yo diría que es el título tentativo del piloto. O sea, sería como si el juego de trono se llamara El invierno se acerca que es como el piloto del juego de trono se llama piloto pero el título oficial es 1 por 0 1 el invierno se acerca Winter is Coming. Entonces yo asumo que el primer episodio de esta nueva serie se llama Blood Moon Luna de sangre y la serie pues no tiene título. Yo creo que el título de la noche les gustaba pero como se llamaba así en cerebro de cabello de hecho George no hace más que decir la larga noche en todas las metáforas en todas sus variantes. El título que el HL no me dejó utilizar. Exacto. Bueno, no se lo dejó utilizar pero él dice lo que quiere. Bueno, pues eso es más o menos vamos a resultar tiempo si esto es más o menos lo que podemos decir hasta ahora de Blood Moon y ahora toca hablar de la parte que más ha emocionado al fandom de hecho esta noticia que salió que ni siquiera es una noticia concreta porque dice HBO está cerca de firmar el contrato para rodar el piloto de la precuela. Estamos lejísimos y si ya nos hace ilusión que estén cerca de firmar el contrato del piloto de la precuela de esta historia de los Targaryen de esta historia basada en fuego y sangre esta historia que en realidad no conocemos cuál va a ser su extensión al tiempo ya digo Deadline por ejemplo decía que veremos desde el principio la conquista de dragón cosa que pues eso no nos cuadra para nada y lo que queremos ver es danza de dragones el propio John Martin lo expliqué un poco en su blog porque después de grabarte un vídeo creo que fue este lunes sacó un post super largo sacó un post super largo hablando del tema y dijo bueno hace muchas informaciones y dijo pero la información más completa es esta y sacó la de James Header que es el artículo que efectivamente enuncia que es sobre la danza de los dragones al menos del piloto ahora hablaremos si la serie entre los lanzados dragones o solamente el piloto yo creo que la danza de dragones tiene para hacer ocho temporadas aunque solo dura dos años en realidad esta guerra civil cargaria dura dos años pero te puedes poner a hacer temporadas porque tiene todo tipo de batallas el que quiera batallas navales tiene batallas navales el que quiera batallas en tierra el que quiera una gran fortaleza tiene a Harrenhal pero tiene todos es una serie que tiene toda yo le puedo hablar con una compañía de trabajo que le gusta Juguetronos pero no ha leído los libros y tal le decía Juguetronos pero con más dragones todo a lo grande en plan más casas más dragones más casas y luego casas que cambian de bando y luego casas cadete como la casa Velaryon una casa que en realidad se podría asimilar a una casa Targaryen a una Aria en esa época la segunda casa más poderosa de todo Poniente de hecho tiene dragones que no son controlados con ellos pero casi tiene controlado por gente que es de padre Velaryon o de madre Velaryon y luego es divertido porque la casa le han hecho asquerosamente rica porque tenía a Corlys Velaryon que es un tipo que es un personaje que yo dije ¿cuál es tu espino favorito si tú fueras de HB? yo he hecho un espino solamente este tipo de Corlys Velaryon Corlys Velaryon hizo tantos viajes por el mundo que llegó hasta Asar y todo que volvió tan rico que volvió con tan dinero que convirtió a su casa que es una casa secundaria es una casa valyria es una casa como primos de los Targaryen pero trajo tantísimas riquezas más aparte de hecho tiene sangre valyria por lo tanto pues con todos los dragones eres un Velaryon que provocó que la casa en esa época fuera más poderosa que los Lannister que los vamos entonces la básica que tenemos a todas las casas gordas de Poniente los Lannister los Tyrell los Hightower y medio Targaryen en un bando y en el otro solamente con los Velaryon y un poquito Star un poquito en Toriano los Arrindapolla los Stark no aparecen en toda la guerra un poquito los Maldus pero en fin solo con los Velaryon y los dragones ya están en equilibrio exacto los Stark aparecen casi al final para el señor Lobo llega el gran Star que es el señor Lobo hace la obra del Lobo y ya está pero no luchan es que hacen el pacto y el Liffo que es una cosa que nunca se iba a completar es una cosa muy martinesca hacen un pacto de cuando lleguen la guerra tú te casarás con mis hijos y luego el que hace el pacto muere o sea es una cosa totalmente se queda en el aire y al final la danza de dragones te lleva a una conclusión final que también es de muy de George Charles R. Martin todo da igual porque mueren todos porque Aegon está quemado y vive fatal lleno de heridas y bueno y le matan o sea llegan a la guerra y dura dos días le matan en el trono exacto y encima al final acaba un hijo de Rhaenyra correcto al frente o sea queda Rhaenyra digamos que es la que tendría que haber ocupado el trono de hecho su padre la prepara y demás hay todo este conflicto y al final pues digamos que la sangre de Rhaenyra que era la heredera original es la que pervive pero bueno hacen también que hacen casar a su hija en teoría con un descendiente de Aegon II para que por decir así las dos Targaryen como que se apunten otra vez en plan reconstruir las heridas de la guerra y la casa Targaryen se une otra vez el problema es que por su egoísmo y por su ambición se quedan sin dragones y en Aegon III ya muere el último dragón es lo que dice el viejo George en realidad lo que os estoy contando en Danza de Dragones no es otra cosa que la muerte de los dragones y el declive o el inicio del fin de la casa Targaryen y la casa Targaryen encima luego tendría más conflictos internos con la rebelión de Juego Oscuro le evitarían aún más y al final cuando llega el rey y llega bueno Robert todavía también va a hacer la rebelión la casa Targaryen ya ha perdido muchísimo su prestigio y tú imagínate Robert Baratio revelándote contra un tío que tiene 15 dragones es que vamos es que vamos no tiene ningún sentido y el caso es que de hecho el símbolo para mí más potente es que sea el pueblo de Poniente el que alzado liderado por el profeta correcto acabe arrasando Pozo Dragón y matando los dragones que estaban ahí dentro cosa que los propios Targaryen consideraban imposible claro claro cómo van a matar a los dragones pues sí o sea estas dinastías pues pueden tener un final y también hay un paralelismo con el guerrero supremo y los guardianes de la fe que al final es el pueblo digamos el que quiere encargarse de tomar el poder claro y digo es muy interesante la metáfora de eso de cómo Desembarco el rey ha sufrido la guerra entre los reyes y ha sufrido incendios quemaduras un estado policial que implanta remina cuando vuelve se por fin es reina que además un poco lo de aneris es reina se entra en el trono y se corta es que al fin de la serie de aneris ganan los paralelismos enormes con sus antepasados Targaryen primeros la historia es maravillosa la historia es una pasada y está todo escrita que es una cosa muy buena eso a mí me lo preguntan a veces y yo digo el mayor problema que he tenido Juego de Tronos es que no tenía un final cerrado y escrito que pudiéramos conocer por George R. R. Martin y es que al final cuando tú tienes un final cerrado eliminas cierto tipo de incertidumbres y te centras en ver cómo han representado eso que tú sabes y que te gusta en la pantalla y lo disfrutas muchísimo y por ese motivo amigos los spoilers hacen que la experiencia sea más enriquecedora ¿eh? entonces cuando nosotros conocíamos en el desarrollo de la serie en las primeras temporadas conocíamos lo que iba a pasar por los libros nos encantaba la serie nos gustaba igual de hecho si tú preguntas a todo el mundo te empiezan a decir que la calidad del guión empieza a descender desde el momento en que no están los libros en que no están los libros entonces de hecho hay gente que dice yo creo que Juego de Tronos acaba en la sexta temporada las dos últimas las borraría fíjate que yo digo siempre la sexta temporada que es sin libros para mí es muy muy buena quizás sea la mejor de la serie yo creo que es es la última temporada de 10 capítulos de la serie lo cual es muy interesante teniendo en cuenta los enormes problemas de ritmo y de narración que tiene la séptima y la octava la sexta y la última de 10 capítulos y la sexta temporada es para mí la temporada más que menos tiene que ver con los libros o sea la quinta intenta coger cosas de los libros cosas de la FEDRAGONES y FSTIN y otros inventos y sale muy mal la séptima y la octava aunque hoy llega al final de los libros pero sin inventos y menos y sueño de primavera y el resultado a nivel narrativo tiene más carencias importantes a nivel individual hay capítulos que me gustan mucho pero incluso por ejemplo a mí el capítulo de la noche me parece un capitulazo como serie como en el espectáculo como espectáculo audiovisual sí la cara de los dos Raki por ejemplo Melisanda haciendo el hechizo Ari infiltrándose en libertad y visualmente todos esos arax se llama todo eso es maravilloso pero tiene un serio problema o sea que de verdad los dos Raki van a ir a la carga ciegas a la oscuridad de la noche y ya está a ver a ver lo que se encuentran el problema es que sobrevivan eso es lo que me tiene sentido ¿qué ejercito haría eso? pues los tirados de los dos Raki pero ni eso o sea nadie se lanza o sea si no estás viendo lo que hay en delante no te lanzas a atacar yo hay que respetar contigo lo siento yo los dos Raki son creados como la mejor raza de combate a campo abierto que no temen a nadie y los dos Raki no han visto a los otros de aquí sí pero los dos Raki no entonces lo han visto a los otros pero 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 a ver a mí eso me cuadra pero qué general qué comandante lanza un inútil como yo que es el peor general que ha visto en ficción o sea no hay un tío más inútil no puede ser no puede ser ¿qué es eso de no aprovechar las morallas pero es estúpido todo el rato entonces claro tú tienes unos recursos audiovisuales no vistos jamás para televisión e incluso en algunas facetas diría hasta para cine o sea porque el juego de tronos llegó a ese nivel técnico excelso que bueno de hecho solo hay que mirar los premios técnicos que tiene arrasado porque es que no se ha visto nada igual y sin embargo luego tú que si has jugado alguna vez a juegos de estrategia aunque sea un poquito de repente dices ¿qué demonios están haciendo? yo no soy experto en estrategia militar no soy militar no pero da igual pero nunca harías eso nunca lanzarías la caballería ahí al vacío o sea no haces nada con ellos movimientos envolventes no haces nada a ver es por eso por lo que un capítulo así efectivamente es un discusión a ti no te emocionó a mí es uno de lo que me emocionó cuando Ario pega el salto yo me quedé o sea no me lo esperaba o sea no sientes yo a mí me gustó porque es un espectáculo pero el problema es que no puedo pensar en ello porque no resiste el análisis no lo resiste no hay forma han cogido a Aria para que mate al rey de la noche para sorprender no porque tenga sentido entonces han roto la narración y luego además han hecho unas cosas rarísimas como cuando Aria habla con Melisandre y de repente cerrará sus ojos marrones sí, sí, sí hay por ahí eso es un de adules es lo que llaman tu que ésas del guionista claro un ricón como resumen del pasado resumen la continuidad te estás aprovechando de una frase que soltaste en su momento y ahora la rescatas para intentarle dar sentido algo que de verdad amigos no lo tienes y a ver yo digo yo tengo que decir que la única persona que físicamente voy a matar al día no serán ya porque nadie es inútil no hay ningún luchador y luego sí sí hasta el canal porque es un canon casi en el pecho está simplemente al canal por el cual el día noche es inmune al fuego de dragón nadie sabe por qué pero si es inmune a eso es que este libro inmortal sólo voy a matarle una asesina niña con superpoderes que tiene que se la clava en el punto exacto justo aquí donde está la montaña para mí es que el poderoso que hubiera hecho yo hubiera cogido un arma de acero valido cualquiera por ejemplo la espada en la casa tarly por ejemplo se lo hubiera dado a todo modo o a alguno de los minúsculos herreros que quedan que saben trabajar el acero valido y hubiera hecho una venta será un visado por ejemplo hubiera por ejemplo hubiera hecho puntas de flecha y el día pendiente tuvo montos que hubiera hecho puntos de flecha de acero valido y hubiera puesto ahora el deseo y hubiera puesto arqueros para que aquí villar a la noche con flechas con puntas del valido eso es lo que hubiera hecho yo o sea yo hubiera hecho eso y no me parece tampoco un plan genial o sea no me parece el plan de los planes me parece que es un plan que a un tipo y cuerpo a cuerpo va a ser imposible matarlo matado desde lejos en la descripción pedazo de estado en el final que estaba pensando para que vea lo feliz que estoy ha dicho yo es el tal como puedes cargarte al gran malo al mejor buchador con una lluvia de flechas y pienso también un fuego oscuro que estamos siendo el mejor guerrero que ha habido en poniente de toda la historia que tenías para fuego oscuro que mantiene un fuego oscuro muere por una lluvia de flechas está viendo en ríos cuerpo de sangre con sus picos de cuerpo y le y todos y su donde dice que injusto no no murió en un combate singular le mataron cosiendo la flecha pues hombre cuerpo de sangre el cuerpo de eso era un tío listo y lo que hizo es ya que este tío no le va a poder matar un espalazo le cosa flechas y ya está claro yo yo hubiera hecho eso o sea yo evidentemente en el cuerpo a cuerpo yo hubiera hecho a ver quién le gana es imposible además tiene a sus lugartenientes que son muy difíciles de matar pero no han hecho nada los lugartenientes están allí y de repente se oye como que pasa la brisa y hace así como que ha pasado y ya sale y entonces le pega la puñalada en el hueco porque deja carla daga y por la otra mano a ver que sí que visualmente está muy bien que al final no me gasto un grito dijiste ala yo pego un grito está en mi casa y a las 4 de la mañana y tengo un grito yo yo como ya estaba metido en todo este follón de los spoilers que era aria quien la mataba si la última semana en free fall que ya estaba en todas partes y yo estaba allí mirando y va a ser lo de aria va a ser cuando veo que john se levanta delante de viserio y la grita y había gente que para justificar la fotografía no dice no dice no dice go no 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 menos mal que luego salió el guion y la congencia no dice nada de nada luego sale luego sale el guion luego sale el guion no ha dicho go en ningún momento esa teoría es absurda y claro está allí y se queda así y entonces viserio también es un poco lentito está lento de reflexo no lo quema y luego ya pues va a aria a ver tienes muchas piezas tienes mucho material para hacer algo maravilloso incluso desde el punto de vista de guion y sí que me has hecho un capítulo visualmente apasionante pero por favor que se supone que es uno de los mejores escritores del mundo dame algo de coherencia o sea no o sea no hagas que me sienta mal cuando pienso en ello y no dejo descubrir errores es que no tenéis por qué o sea es que tenéis ahí precisamente a bryant kochman si lo que estábamos y lo hablamos en el vídeo de la última vez llegamos juntos acaba la temporada hay el problema con juego de tonos que pasa desde la cuarta temporada aproximadamente que es que ver si veis no tiene ningún tipo de stop nadie les puede decir no a esto que ganan tras la bola roja ganan un poder absoluto deciden ya todo yo hago este capítulo tú haces este capítulo yo hago este guion para este guion bryant kochman tú haces esto yo un gran asistente todo este guion y no tienen a nadie por parte de la cadena de estas informaciones no tienen a nadie y hay gente de la producción de juguetes y gente muy importante en la posición juguetes que se ha quejado de que venís veis no tiene el control ninguno entonces venís veis no tienen a nadie que les diga no tiene sentido cariesca de la noche tiene sentido por parte de alguien lo que explicado yo que física de la persona pero a nivel de coherencia narrativa y temática no tiene coherencia que un personaje que no ha visto en su vida el día de la noche se lo para y no tiene sentido que el mal al final de canción del juego yo acepto una cosa que aceptaría incluso que haría mata el rey de la noche pero en otras circunstancias te acepto que mate a sansa por ejemplo y al estadounidense acepto que esté jon luchando contra el rey de la noche y de repente salga el héroe inesperado y salga pues eso lo hemos visto en mil series y entonces digamos que hay un héroe inesperado que se haya escondido de repente de que van a matar a jon y va por detrás y se carga el rey de la noche al estilo holland reed con ned starc que está enfrentándose con ser arthur dain no tiene nada que hacer porque es un espadachín mítico legendario y le salva el culo holland reed vale ned starc pues al final se queda con el mérito y holland pues ha desaparecido imagínate esta secuela que a mí me parece que encaja mucho está daneris montada en dragón contra viserión viserios en la noche pero es un dragón zombi que analiza ver cómo es mi carro este tipo y tienes la danza los dragones que no duran dos minutos sino que dura 20 minutos y tienes un tiempo para mí esta secuencia y es que soy muy de cien ya tengo un espolio tienes acción ya la vida de la noche matada habrá apareces y un sacrificio épico que para mí esto es una muy buena y esa la gente mami dos mujeres se dicen la del momento final de tiempo la nomina de mi por eso la gente la nomina de mi por ese momento final entonces ya dice bueno si una muerta no hay nada que hacer y justo cuando aclarar el espadazo habrá aparece aparece yo nieve con su espada acero valibio y detiene y jesu y yo nos va a salvar y pasa tinta su dice no no yo no es un parguera yo no yo no puedo hacer nada y entonces lo dices tú cuando interés que yo no puedo hacer nada que no puede nada aparece ahí aún así aún así me sigue me sigue me seguiré haciendo agua toda la parte del príncipe que fue prometido pero bueno el caso es que le veía otro sentido pero que estén así como despistados y así no así así no me gusta en fin vamos a ver como menos de tiempo pues tenemos que ir acabando ya este vídeo creo que hemos tocado muchos puntos y muchos temas sobre las dos precuelas dos series sucesoras y ojo que una tercera que dijo martín que también estaba cerca de aprobarse no tanto como lanzó los dragones pero dijo martín que estaba acepto o sea de las cinco de las cinco de martín ha hecho muchas cosas pecho eran cuatro logran cinco y el último que dijo en el artículo en el post que puso a guisimo esta semana dijo que eran tres antes de que eran cinco pero había tres en plus ahora dicho no son más vamos a tomarnos como final un minuto un minuto te voy a pedir resumir para que expliques algo en que seguramente tú no sepas explicar martín dice que él en realidad le gustaría hacer algo sobre los portadores de lanzas vale vale esto es muy divertido quienes son esos dichosos portadores de lanzas a ver yo martín y me gustaría hacer una serie sobre los personajes que salen al fondo en las películas que se fijan ellos el típico guardia número 24 que vemos la primera batalla la prostituta que no es protagonista sino que sale al fondo el guardia real que está ahí en el castillo que nadie se ocupa de él los portadores de lanzas dice ellos me gustaría contar historias sobre ellos porque hay historias divertidísimas y qué pasó con ellos tras la batalla hice martín pues imaginaos que empezamos la serie continuando discursos en aguas negras y en vez de seguir a tibio o al perro seguimos al guardar este número 24 a ver qué me pasa en esa batalla o sea gente corriente sí y yo te decía dos corrientes a mí no me convence yo lo siento mucho pero no me no diría es decir una serie de la vida cotidiana de poniente sabes que me hizo una cosa de eso de maravilla hizo esa maravilla terry pratchett la saga mundo disco que yo la amo con la saga de los guardias la saga de los guardias guardias de estos tipos los guardias de la ciudad los típicos tíos que llega el héroe y se los limpian la batalla en dos minutos pero claro son guardias de la ciudad que tienen mucho carisma uno es un trozo y uno es el comandante de la ciudad no es el guardia número 24 un humano sin más aburrido sabes lo que yo le diría a george a robert martin george si quieres hacer una serie sobre la gente corriente poniente a una sitcom una sitcom en poniente piénsalo sitcom en poniente sería un éxito también ya ha dicho más piquelache que no compro la idea y bueno como siempre un placer tener aquí a javi ya lo sabéis en los itterrenos puntocom en el podcast de hielo y fuego que sigue rompiéndolo y nos veremos muy pronto con más cositas de juego de tronos adiós